Música Y la pista que gritan Nuevamente Mira esa corrita, mira que bonita Mira como baila esa chaparrita Se fue a la vicia local Como de mi coca, suena la propiedad Pero en la puta se prenda Fue peligroso, bastante contagioso La puta adicción, al ritmo de mi cubión La puta se prendió Bajo todos los bailanos Música En la pista lo bailas Y alocas a la banda Moviendo esa caderita Música 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 ¡Con un Mateo! ¡Aterando vuelva! ¡Wow! ¡Zona, zona, zona! ¡Zona, 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 zona! ¡Zona! ¡Zona, zona! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.